Música 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 La luz para el mundo, solo te da un pelo Si es como te llena de la vida, no te da un poco No te llenamos, no te llenamos No te llenamos No te llenamos, no te llenamos En el momento no buscaré y me traía la vida y me viajara me viajara A mi amor el tiempo y los disfrutó y me traía el hastanullo y me viajara y me viajara y abrazara Y me hayan cariara estamos ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!